Atardecer Quiero vivir, vivir y todo, antes que el calor se acabe, antes que el fulgor se vaya, antes de que escape el tiempo. La vida es prisa, canto de un ave, gentil desliza, suave armonía, la vida es mía, exquisita y sinfonía. Atardecer nos gana, atardecer nos llama, muy suave la brisa y exquisita la risa. La muerte es vida, la muerte es paso, llegar al Padre en un abrazo, entre sus manos, entre sus brazos. Amén.